¿Qué pasa, Inge? Usted va a entrar al Home Depot, ¿no? Así normal. Hola, buenas tardes. Disculpa, se chingo mi excusado. Es de un solo botón. Es chiquito. A ver, a ver. Este es delgadito. Sí, es delgadito. Es este. ¿Puedo abrir? Sí, adelante. Creo que sí es este. Sí, sí es este. Vale. Muchas gracias, Alberto. Dos cuarentena. Dos cuarentena. ¿Estás listo? Sí, ok. Este es el reto. Este es el reto. Cambiar la válvula de descarga dual. Ok. En 45 minutos, ¿no? En 45 minutos. Unos 45 minutos. Inge. ¿Qué? Está chido. Si vienes y cargas en mi baño, vato. Te vas con un dato. Sí ve que hay una fuga. Porque se ve el movimiento de la boca. Hay veces que no se puede notar cuando... Porque tal vez... Si ustedes tienen la duda de que si tu baño tiene fuga o no, es que no es tan... Nada más para acá, para hacer el experimento. Y échiselo ahí. ¿Todo? Sí, todo. Ya está cambiando de color, ¿eh? Ya está cambiando. Sí, es cierto, ¿eh? Ya se empieza a notar, ¿no? Parece que cae de sangre. Ah, no manches, no se me pasó eso. Se pone un burro. Me está con el nervioso. Sí, entonces, sí hay fuga. Entonces, lo primero que hay que hacer, Inge, es cerrar la llave de paso. Hay que cerrar la llave de paso. Simón, sí, cierre la toda. ¿Ya se fue toda? Toda. Ah, ya dije. Aquí hay una chaveta en la parte baja. Es el perro. Güey, a ver, ya te ayudo. A ver, va, 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 va. Esto da vuelta. Eso yo quería hacer. Esto da vuelta. ¿Qué pasa, Inge? No, está bien perro difícil, güey. Vamos, ¿eh? Tenemos que retirar esta. Ok. Retiramos esta. Ok. Todo lo dejamos aquí, mira. En el... Ah, quita. Hay que quitar con un destornillador. Ya hablaba como el ruco que vimos, ¿no? La champleta, güey. Hay que retirar con un desarmador ahí. Dicen que esta es la pinche parte difícil, la neta. Inge, yo no... Es la primera vez que yo hago el lecho. Bien, el lecho. Se tiene que sacar un pinche de este. Ok. Y aquí me compré pinche cubrebocas. Ya me digas. Ya me puse lentes porque me da cosas que... Me da cosas que me caigan los ojos, güey. Hasta debería poner un cubrebocas, pero... Pero... Este es el único que está aquí. Este es el único que tengo. ¿De dónde va a tirar, Inge? Puedo pensar que es un bistec, güey. Y luego rojo, güey. Ah. Me lo voy a chavar. Sigue... Instalar esto. Ya descubrimos cómo es. Ok. Mira, guacha. Esta madre lo va a poner aquí. El pedo es que está... Mira. Este torneo... Este... Esta mariposa. Ajá. Está ahí, mira. ¿Sí ves? Sí. Entonces, si la ves aquí, se caen. Como tiene huequito aquí, como tiene huequito aquí, tiene que caer aquí. ¿Cómo es? El pinche truco. Ahí está. ¿Cómo vamos a la primera? ¿A la primera? ¿Me salió a la primera? Ah, perro, Simón. Ah, hula-la. ¿Para qué lado, Prieta? ¿De qué hablamos? Espera. Sí. Eh, para la derecha, ¿no? Para la derecha. Cuando no sepa, recuerde que la derecha oprime y que la izquierda libera. ¿Qué es este por el de esto? ¡Sobres, Inge! ¿Qué le sigue? Sígueme de este... ¿Qué sigue, Inge? Necesitamos poner este Yeti. Necesitamos poner este Yeti. ¿Qué hora es? ¿Vete, treinta, 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 quince minutos? Ok. ¿Esta madre para dónde va? ¿Para si no? Sigamos viendo el video acá del señor. Esto es porque la válvula de descarga... No mames, ¿cómo va lo de ropa este, güey? Girando. Trae un empaque en la parte. Lo pueden hacer, amigos. Estarán ahorrando aproximadamente unos... Entre doscientos y trescientos pesos. Que sería lo que comería alguna persona por arreglar. O sea, si ustedes hacen esto, se van a ahorrar trescientos varos. Y eso es todo, amigos. ¿A poco ya? No mames. Ya casi acabamos. En este caso... Cambio de roles. Si sale rol de canela, entra ron glaseado. Digo, este, glaseado. Vale, man. ¿Ya entró? ¿Ya? A ver. ¿Ya se tope? Ya entró. Ahora, solo era esa parte, ¿verdad? No, necesitamos esto, Inge. Esto es lo más... No, ese no hay que cambiarlo. No, Inge, ese ya está. Pero es de una, ya que es de dos. No lo pueden observar. Ya estás loco, solo que... Ya veré que tengo que hacerle más. Se supone que los trabajos de fuerza, güey, tú tienes que armarlo bien, ¿verdad? Es que también, ¿para qué te cortas las juntas? No, ya. Y se retira esto. Adiós. ¿Y qué va a pasar, Inge? Lo siguiente que va a pasar es... Se hace este movimiento. Ya le quitamos esta pieza, Inge. Dijimos, a la chingada esta pieza. Por ahí la vamos a guardar. Aquí es la decoración. A ver cómo quedó así. A ver, vamos a ponerle la patita. Tiene que ir así y lo tenemos que recortar a esta medida. Ok. Sobre así. Echala. Echala, en la chinguita. La chinguita. La tiene a la poder. Yo tengo que llorar, mi mamá. Muy corto. Le concedo el honor de abrirle a la llave. Claro. Inge, por favor. Ahora también hay que ver que no fuga, ¿eh? Sí, ya se está yendo la agua. No fuga. A ver otra vez. Se está cayendo bien. Agua, sí, hay bastante agua ya. No fuga. ¿Ya fuga? No fuga, ya no fuga. ¿Seguro? Yo aquí veo una fuga. Ah, ya no la veo. ¿Ya no la veo? Ya no está. No mames. No moramos. Güey. Güey. No mames. Güey. Redes sociales. Orlando Loro. Felipe Ferraz Gómez. Inge. Inge, lo logramos. Ahí está el capítulo, Inge, de toda la travesía para poder cambiar la válvula de descarga dual. Güey. Pero hay que explicarle por qué es mal en los botones, pero en este caso no puedo dar. Ahí está. Pero no, por gastar tanta agua es para el proyecto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y eso, eso ha sido todo amigos en este talachandro. Espero lo compartan, les guste. Está chida como esta sección de retos, ¿no? De hacer la talacha en cierto tiempo determinado. Tal vez para la próxima ya tenga que explicarlo mejor. Porque estoy completamente de acuerdo que en este capítulo se explicó vagamente cómo se cambia dicha válvula. Y también si tienen alguna duda, no duden en escribirla en los comentarios. Que yo se lo resuelvo, ¿eh? Aquí andamos, aquí andamos. Y eso es todo. No olviden comentar, suscribirse al canal, es muy importante. Yo soy Sandro, nos vemos pronto. A Inge, y tengo el show en la que hago popular este 27 de julio. Ahí nos vemos. El link se los dejo en los comentarios y en la descripción de este video. Chao. A ver, un puesto de tiempo nos lo echamos. Como buena necesidad. ¿Con cuánto nos lo echamos, güey? Son las 8.43. Pusiste a temporizar a las media hora y fue unos 40, ¿eh?